Y mucha atención que Oriente Noticias conoció de la captura de la segunda persona que participaría en el asesinato de Richard Jenfad, un ciudadano chino-canadiense registrado en el mes de junio del presente año en el municipio de San Cayetano, a pocos kilómetros de Cúcuta. La víctima habría recibido varias heridas con arma blanca y posteriormente su cuerpo habría sido incinerado. La captura se daría en medio de acciones que se registraron de operativos de control en la ciudad de Bogotá, donde se pudo identificar y ubicar a ese hombre conocido como el policía, ya que habría formado parte de esa institución. Se espera que en las próximas horas se entreguen detalles de ese operativo. Recordemos que la primera captura se trató de un prestamista en Cúcuta y que señalaron que la víctima debía dinero al Clan del Golfo, producto, al parecer, de negocios con microtráfico. ¡Gracias!